¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rogue Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy confis, pues es un video súper cortito en el cual, pues bueno, se han, ya sea bien, publicado lo que es la imagen de lo que serán las armas principales y lo que son, ya sea bien, alguna de las ventajas que utilizará el nuevo personaje así es chicos, y pues bueno, para no perder tanto el tiempo, nada más me gustaría comentarles que donde creen, donde creen chicos que fue a botar lo que es el arma de Phantom chicos el arma semiautomático, el rifle de asalto semiautomático, a donde creen que fue a parar señores, y pues bueno, vamos a hablar precisamente de eso y nos vamos a ir directamente a lo que es la ventanita o en este caso lo que es Twitter, vale, nos vamos a ir a lo que es Twitter, y pues bueno, el día de hoy tenía preparado otro video, como pueden ver aquí tengo abierto el Sony Vegas porque tenía preparado otro videito, y pues bueno, en fin, la cuestión chicos es de que, pues bueno, estamos viendo aquí lo que es una imagen donde, pues bueno, nos está presentando lo que van a ser básicamente lo que es el arma, digamos, las armas principales, cuáles van a ser su habilidad, la pasiva, las ventajas, etcétera, etcétera así de que, echémosle un vistazo demasiado rápido aquí para no tardarnos tanto, y pues bueno, de primeras a primeras chicos, pues bueno, vemos aquí lo que es este tipo de arma que, pues bueno, realmente esta arma que se llama Zara, no sabemos si va a ser de, bueno, la verdad dudo mucho que sea semiautomático normalmente siempre suelen poner un arma automática, y una semiautomática, o en este caso, pues bueno, la escopetera, ¿no? entonces, pues bueno, como podemos ver, tenemos lo que es esta nueva arma, que bueno, yo por lo menos no la he visto en algún otro jugador se llama Zara, lo que es el arma, y pues bueno, hay que esperar a ver cuál va a ser el daño creo que por ahí había una imagen que representaba lo que era el daño o algo así, no recuerdo muy bien pero bueno, si la encuentro ahorita se las pongo, y si no, pues lo estaremos viendo en otro nuevo videito y pues bueno, tenemos lo que es la segunda arma, y miren nada más donde fue a caer el arma de Phantom, chicos miren nada más donde fue a caer el arma de Phantom, vale, aquí está lo que era el arma secundaria de Phantom bueno, en este caso, pues sí, la secundaria, o la segunda arma principal de Phantom que es el rifle semiautomático AREN L2 L2-12 entonces, pues bueno, allí está chicos, para los que se preguntaban que qué había pasado de esta arma de Phantom pues ahí está, sabemos que va a tener lo que es el arco, obviamente que es precisamente acompañada de su habilidad que su habilidad va a ser lo que es la flecha que ya habíamos visto anteriormente también ya lo habíamos platicado que la flecha, pues bueno, va a revelar, va a ser como una flecha que rebote en las paredes y va a revelar a lo que son, pues los, a los del equipo contrario vaya, no, que estén en cobertura, etcétera, etcétera ya lo habíamos visto eso anteriormente su pasiva, pues bueno, bueno, parece ser que no, eh parece ser que no, no la estaba leyendo bien pero parece que, o sea, su pasiva va a ser una flecha que rebota pero dice que ricochet, o sea sí, es la pasiva que rebota y todo el rollo pero, qué, o sea, va a ser algún daño va a ser alguna tipo flecha explosiva o algo porque esta sí, esta sí es 100% que, pues bueno, esta sí va a ser 100% que al momento de que tú la lances, pues obviamente va a cubrir un determinado rango para poder, ya sea bien, revelar la posición del equipo contrario pero, lo que es su pasiva pues bueno, realmente en cuestión de la pasiva va a ser una como tipo flecha que va a ser que rebote, ya sea bien, en todas las paredes pero, igual no sabemos si va a ser eh, cómo se llama no sabemos si va, o sea, no sabemos qué va a ser si va a detectar también algún enemigo contrario o va a ser alguna explosiva alguna flash eh, no lo sabemos bueno, por lo menos yo no lo sé si ustedes lo saben ya saben que aquí abajo en un comentario estaría súper genial y me gusta leer mucho sus comentarios porque de verdad que a veces tienen una súper idea, chicos que de verdad que la gente de Hyres debería de leerlas en serio debería de leerlas, señores para poder mejorar el juego pero bueno en fin la cuestión es de que tenemos lo que es esta pasiva que, pues bueno es una flecha que va a rebotar en las paredes pero no sabemos cómo vaya a ser así de que, pues bueno supuestamente quiero yo creer saben que saben que me estoy acordando me estoy acordando que anteriormente había visto un video de ahí del buen Dafego que precisamente pues bueno él hablaba sobre lo que eran estas nuevas armas y que supuestamente iban a ser así como una tipo granada o algo él hablaba sobre una granada que iba a ser como al estilo de la granada de Kestrel que iba a ser así como una una granada que rebota y todo ese rollo entonces, pues bueno al parecer pues precisamente yo creo que va a tener ese tipo de explosivo ese tipo de granada que va a ser así como que rebote y todo ese pedo la verdad es que no no lo sabemos pero bueno en fin total ya lo estaremos viendo más adelante y pues bueno las ventajas chicos que pues bueno obviamente ya la mayoría ya conocemos no va a poder no van a tener para poder ni resistir lo que son los explosivos no va a tener para poder reanimar a los compañeros más rápido pero si va a tener lo que es la Laugh Line que pues bueno la verdad es de que esta me gusta más la verdad esto me gusta más que revivir a los compañeros o que tenga la ventaja de revivir a los compañeros más rápido me gusta más esta porque al momento de que reanimas a tus compañeros más rápido también se recuperan inmediatamente es casi casi como si fuera un segundo doctor un segundo saint nada más que pues bueno esto lo tienes que hacer de manera manual no lo tienes que no tienes el drone vaya ¿no? pero de ahí en fuera chicos pues bueno ya sabemos que este es para poder recargar mientras vas corriendo para que te recuperes más rápido después de que te hayan hecho daño te recuperas más rápido que según esto quita la penalización de movimiento que la verdad yo no sé para qué carajo es esto creo que nadie compra esto y pues bueno lo que es este que al momento de que pues bueno obviamente si vas herido y eliminas a uno de los contrarios pues bueno se te regenera una parte de la salud y también que este que al momento de que te disparan pues bueno puedes evadir un poco más rápido la verdad es de que yo creo que casi nadie ocupa esta ventaja pero bueno igual algún día le dedicaré más tiempo a comprar esta ventaja y ver cuál es la diferencia en fin chicos de este lado del lado derecho pues bueno tenemos lo que es lo mismo que les acabo de explicar aquí en lo que es en esta imagen y pues bueno chicos eso es todo señores espero que les haya gustado lo que es el videito espero que les haya servido lo que es la información ahora si parece que lo voy a publicar el día que lo publicaron voy a publicar mi video el día que publicaron la información porque ah de verdad luego llega cada uno que dice que ya vio 100 mil videos de lo mismo como si de verdad subiera los videos exclusivamente para esa gente pero bueno en fin de todas maneras chicos ya saben comentarios opiniones aquí abajo ya saben con todo respeto chicos con todo respeto para que pues también les pueda subir bueno para que también les puedan responder con todo respeto obviamente así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay directito que ya saben que mis directos en mi canal de twitch link aquí abajo en la descripción y pues bueno empezamos a las 4 de la tarde horario de la ciudad de mexico así de que nos vemos señores cuídense mucho pasenla chido besitos en su narca derecha yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima adiós chau 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 chau